Así es, ¿qué tal, André, amigos televidentes? Muy buenos días solo en lo que va de este operativo. Es decir, iniciaron a las seis de la mañana, llevan poco más de dos horas, ya van más de 20 sancionados, tanto por el tema de la ocupación de dos personas en motocicleta como otras infracciones que han cometido los motociclistas. Ustedes pueden observar, estos operativos son interinstitucionales, es decir, participan agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como uniformados de la Policía Nacional. Vamos en este momento a conversar también con David Arguello, muy buenos días, director de operaciones de la AMT, para que nos comente un poco cómo funcionan estos operativos. Claro, muy buenos días a toda la ciudadanía. Sí es importante mencionar que la AMT, de manera conjunta con Policía Nacional y otras instituciones de seguridad, desplegamos estos operativos en lugares aleatorios de la ciudad, con el propósito de disminuir la inseguridad que se presenta hoy por hoy. Entonces, mencionar a la ciudadanía que desde este año, las cifras que mantiene la AMT son más de 4 mil operativos, con un total de más de 10 mil infracciones por varios motivos, y más de 2 mil 500 motos ingresadas a nuestros centros de retención vehicular por varios motivos. Es importante mencionar que, dando apego y cumplimiento a la resolución número 10 de la Agencia Nacional de Tránsito, estamos haciendo estos controles para tratar de mejorar un tema de seguridad hacia la ciudadanía. Precisamente es importante, y presten mucha atención a nuestros televidentes, ¿cuál es esta resolución? Específicamente, ¿qué determina esta resolución de la Agencia Nacional de Tránsito sobre el tema de la ocupación de las motocicletas? Claro, aquí es importante mencionar a la ciudadanía que la resolución 10 de la Agencia Nacional de Tránsito prohíbe la circulación de dos personas en moto, teniendo como excepciones del tema de que personas con discapacidad menores de 12 años, mujeres, cónyuges, igual o personas con discapacidad puedan circular acompañando en esta moto. Estas son las excepciones que tiene la resolución 10 de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cuáles son las sanciones que puede enfrentar un conductor por no cumplir con esta normativa? Claro, en base al Código Orgánico Integral Penal, la sanción puede ser por el artículo 390, numeral 20, lo cual tiene una sanción pecuniaria del 15% del salario básico unificado. Ahora, ¿cuál sería la recomendación que ustedes dan también a los conductores, un poco teniendo en cuenta que esta medida ayuda a mejorar el tema de la seguridad? Claro, más que nada que todos los conductores de motocicletas y los vehículos en su generalidad porten sus documentos al día, circulen con las debidas precauciones, respeten las señales de tránsito y utilicen el casco. Perfecto, muchas gracias. Y a esta hora nos encontramos también con la Capitán Yomaira Narváez de la Policía Nacional. Como ya les comentábamos, estos operativos son interinstitucionales. Capitán, muy buenos días. Coméntenos, ¿cómo han visto ustedes quizás las cifras de inseguridad a propósito de las personas que ocupan motocicletas, de dos ocupantes de motocicletas? Bueno, buenos días. Soy la Capitán Narváez de Yomaira. Me encuentro a cargo del circuito Chimbacalle, en donde nosotros tenemos cuatro subcircuitos. Obviamente, los actos delictivos se vienen realizando en lo que son en motocicletas, pero gracias a la coordinación que se trabaja en conjunto con tránsito, hemos logrado disminuir igual los actos delictivos, porque se vienen realizando operativos a diario. Ahora, ¿cómo en su mayoría actúan los delincuentes que ocupan estas motocicletas? Bueno, los delincuentes, obviamente, siempre andan acompañados de dos personas, utilizan lo que son armas blancas, armas de fuego. Por eso es lo que se realiza operativos, ya sea se realiza en conjunto o nosotros como Policía Nacional. ¿Cuáles son las cifras que arrojan hasta el momento en cuanto a los temas de inseguridad? Bueno, nosotros en el circuito Chimbacalle hemos podido bajar los actos delictivos en un 42%. Listo, muchísimas gracias. Y ustedes ven en este momento también parte del actuar de la Policía Nacional, no solo es la revisión de los documentos a los conductores de motocicletas para verificar que cuenten con sus papeles al día, sino también miembros de la policía realizan todo lo que son las requisas a todo lo que porta, a los accesorios que están portando en este momento los motociclistas. Recordamos nuevamente, está prohibido en la capital el uso de motocicleta para dos ocupantes, a excepción de aquellos casos en los que por ejemplo se encuentran con sus familiares o niños menores de 12 años. Esa es la información que les tenemos hasta este momento. Reiteramos, hay por lo menos 20 personas que han sido sancionadas ya durante esta mañana en lo que va de este operativo. Y cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos, regreso con ustedes compañeras de estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días.